Bueno, aquí vamos a explicar el funcionamiento de un motor de los tiempos encendido por chispa, que está totalmente seccionado para que sea bien didáctico. Fíjense que vamos a comenzar a analizar el funcionamiento del mismo desde el carburador. Este es el carburador que básicamente consta de una cuba en la cual se encuentra un sistema de flotador, como una cisterna. Imagínense ustedes que pueden equiparar a lo que tiene la cisterna en el baño, que mantiene siempre un nivel dentro de la cuba del combustible. O sea, mantiene siempre lleno esto, el dispositivo del flotador, con una pequeña válvula que al subir cierra para evitar que se rebalse el combustible. Internamente tenemos un pequeño tubo Venturi en la parte central de esto, y una aguja que puede subir o bajar a medida que nosotros aceleramos. Este sería el acelerador, que lo que hace básicamente es una aguja de sección variable, que es más angosta por la parte frontal y más gruesa por la parte posterior. Cuando él sube entonces permite que se pueda tener mayor espacio por el cual pase el combustible. Y el tubo Venturi lo que hace básicamente es permitir la mezcla del combustible al ser arrastrado por la corriente de aire. Fíjense que si nosotros destapamos acá, vamos a ver lo que es el cebador. El cebador es un dispositivo que básicamente permite, con esta mariposa, que yo pueda obstruir una pequeña compuerta, una pequeña compuerta pueda obstruir el sistema de admisión, pero esto está antes de la cuba y la inyección de combustible. Es decir, que si yo secciono y tapo la parte frontal de este carburador, se tiene un vacío mucho mayor y se arrastra mucho mayor cantidad de combustible. Acá en la parte de lo que le está faltando a esto, realmente debería ser al revés, debería estar hacia abajo esto, es básicamente un pequeño filtro que sería su depurador. En motores de dos tiempos muchas veces, ese filtro no puede tener gran obstrucción, entonces suele ser una malla metálica o una pequeña esponja que pueda actuar como depurador. Vamos a poner su posición normal hacia abajo. Vamos a analizar ahora entonces el ciclo del motor de dos tiempos. Entonces este sería un ducto que intercomunica con el cilindro principal del motor. Ustedes ven que hay una perforación en el cilindro, este motor no tiene válvulas y directamente el émbolo de pistón actúa para regular los tiempos del motor. Vamos a suponer que el motor está en esta posición, y que está girando en sentido horario. Si está girando en sentido horario, acá se encontraría una mezcla de aire, combustible y aceite, que al ir ascendiendo el pistón y próximo al punto muerto superior, se produce la chispa. La chispa entonces genera un aumento de temperatura en forma rápida y la presión también se incrementa. El pistón llega al punto muerto superior y en ese momento entonces la mezcla puede producir trabajo al ir expandiéndose. A medida que se va generando el trabajo, entonces es impulsado el cigüeñal. Hasta cierto punto en el cual se abre una lumbrera, una lumbrera que está acá abajo, que es el escape. Fíjense acá, es la lumbrera de escape. Acá está la lumbrera de escape, ustedes pueden ver este alineador. Entonces, lo primero que ocurre es, se abre la lumbrera de escape y disminuye en forma rápida la presión. Seguidamente, acá tenemos una lumbrera o un canal de transferencia que comunica el cárter del motor con el cilindro. Yo les dije que acá inicialmente teníamos una mezcla. Me preguntarán ustedes cómo llegó la mezcla ahí. Llegó de la siguiente forma. Fíjense que cuando el émbolo iba ascendiendo, cuando el émbolo iba ascendiendo y comprimiendo la mezcla por la parte superior del pistón, el cárter iba teniendo cada vez mayor volumen porque esto se iba desplazando. Entonces, la presión dentro del cárter iba disminuyendo y generando prácticamente un vacío. Tal que, cuando se abre la lumbrera acá de admisión que viene del conducto del carburador, entonces se arrastra aire y por el tubo Venturi también arrastra combustible. El combustible tiene una mezcla de aceite y toda la mezcla aire, combustible, aceite pasó al cárter. Pasó al cárter de tal manera que cuando el pistón llegó al punto muerto superior y empezó a hacer trabajo, esa mezcla se fue comprimiendo en el cárter, comprimiendo en el cárter, comprimiendo en el cárter hasta que se produce el escape. Punto seguido al escape, se abre la lumbrera de transferencia y la mezcla aire y combustible de aceite que se encontraba en el cárter pasa a la parte frontal del pistón y produce la carga de la mezcla, el barrido de los humos. Fíjense que el pistón tiene una forma especial, de tal manera que la mezcla no salga por el escape, que también está abierta, sino que la forma del émbolo hace que se produzca un barrido y una turbulencia tal que llena el cilindro y empuja los humos hacia el escape. Entonces, en ese momento, el ciclo va a recomenzar. Nuevamente tenemos la compresión de la mezcla, se genera una depresión en la parte posterior. A medida que el pistón va ascendiendo, posteriormente se carga la mezcla que ingresa por el conducto desde el carburador, acá se produce la combustión, el pistón está generando trabajo y por la parte posterior está comprimiendo la mezcla aire-combustible-aceite, se produce el escape y posteriormente la transferencia y el ciclo se repite. Entonces, los tiempos de este motor, por cada vuelta del émbolo, por cada vuelta del cigüeñal, el émbolo va a generar una carrera de trabajo. Este sistema también tiene un sistema acá, con un imán, que está montado, un imán permanente, montado, enfrentado a una bobina con un platino, porque es un sistema antiguo, ¿verdad? Entonces, básicamente, este campo magnético, al pasar frente a una bobina, genera una tensión primaria. La tensión primaria está en un bobinado que tiene un arrollamiento secundario de mucha mayor cantidad de vueltas y produce una inducción en ese bobinado. Y básicamente podemos tener la chispa en el extremo de ese bobinado secundario con gran número de arrollamientos. En el bobinado primario tenemos una interconexión a tierra a través de un condensador y un platino, que lamentablemente acá no se ve, está acá el platino. Acá tiene un camón, entonces el platino abre y cierra, moviendo el, básicamente, cada vez que abre en general, produce la chispa y tiene un condensador para completar ese circuito RC, ¿verdad? Por otro lado, la ventilación del motor o la refrigeración se produce por esta turbina que tenemos acá. Esta es una pequeña turbina que aspira aire y lo manda por todas estas aletas en forma forzada para refrigerar el motor. Entonces es un motor de combustión interna de dos tiempos, encendido por chispa, refrigerado por aire. Acá vemos una paleta grande. Esta no es la refrigeración del motor, esta realmente era de un fumigador, entonces esta era la carga del motor. Esto aspiraba aire para pulverizar insecticidas en general, acá no está el remanente del equipo, ¿verdad? Entonces, básicamente es el funcionamiento de este motor de dos tiempos con carburador. Hoy día hay muchos otros sistemas de carburador, con membrana, hay sistemas de encendido electrónico y demás, pero el principio fundamental sigue siendo el mismo. Incluso algunas motos, por ejemplo, traen ya ciertas válvulas de láminas, ¿verdad? Que no tienen accionamiento interconectado al cibuñal, para mejorar el rendimiento y para evitar que muchas veces también se tenga pérdida de la mezcla aire-combustible. Gracias. 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 Gracias.